A finales de junio de 2022, me subí a un avión con destino a Atenas. Pasé la noche sola en un aeropuerto cuyos carteles no sabía leer y la mañana acompañada de una chica desconocida con la que acabaría compartiendo cama durante todo el mes de julio. Hola, esta es María, que nos acabamos de conocer hace nada. Hemos venido a tomar un café, que brumo café. 4,80 por café. Y ahora estamos como investigando sobre dónde vamos a vivir este mes. Tiene dos camas y somos cinco. Y un baño. Llevamos en el aeropuerto. Y nos ponemos acá. No ha venido a buscar. 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 Es que estamos abandonadas en medio de la nada. 53 euros después. Último dos. Estos Gris Diaries deberían haberse subido como hace un año, pero como nunca es demasiado tarde para guardar experiencias, quería compartirlas por aquí. He aquí un trailer de lo que vais a ver estos días. Una brasileña, dos polacas y dos españolas haciendo prácticas en un hospital, conociendo compañeros de todas partes del mundo y descubriendo muchos rincones de Grecia. Bienvenidos a mis recuerdos de julio de 2022. Hola. She's from Brecita. Yeah. Hi. Hi, I'm Kanda. I'm from Poland. We were talking pizza. Yeah. I hope so. But we're going to arrive there, and we're going to say it's close. I think you're starving. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y luego se encontraron que hay tantas y no sé qué tipo de tantas y es básicamente qué tipo de tantas no sé, no sé hay un montón de tantas hay un montón de tantas no, es verdad no, es verdad sí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Espero que Taras no está aquí ¡Oh, sí! Ok, ¿cómo? ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Qué? El bus huele como un hogar ¿Really? Sí Lo therefore Lo sólo más Lo he cucinado ¿Élino? Gracias.